Se estima que más de la mitad de la población nicaragüense de más de 20 años tiene un grado de sobrepeso de obesidad, por lo que constituye una voz de alarma, ya que es un factor de riesgo para una gran cantidad de enfermedades crónicas, obesidad que inicia desde temprana edad, afirma médico. Un estudio que se hizo en Nicaragua, que era a nivel centroamericano también, el estudio Carmen, demostró que había un 65% de la población de más de 20 años que tenía un grado de sobrepeso de obesidad. Y esto constituye una voz de alarma tremenda, porque sabemos de que la obesidad es un factor de riesgo para una gran cantidad de enfermedades crónicas. Entre ellas sobre todo tenemos la diabetes, la hipertensión, la enfermedad de cardiovasculares, los problemas de locomoción, los problemas de articulaciones, trastornos del sueño, trastornos digestivos, algunos tipos de cáncer también. Entonces estamos hablando de un enemigo público número uno en realidad con el sobrepeso y la obesidad. Que esto comienza desde la más temprana edad, desde los chicos que están en edad preescolar, incluso antes ya comenzamos a ver los distintos trastornos de conducta que poco a poco llegan a sobrepeso y luego a la obesidad. Medina indicó que se debe hacer para disminuir la incidencia de dicha obesidad. En realidad es un problema educativo, que hay cosas que podemos hacer nosotros a nivel de nuestra propia familia. En primer lugar, volviéndonos un poco más activos que antes. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis porque la pandemia de coronavirus lo que vino fue a agravar este problema. Cuando le dijimos a los chicos no salgan, tienen que quedarse en sus casas, no les ofrecimos alternativas reales para que ellos pudieran hacer actividad física en espacios reducidos. Entonces más bien todos estos muchachos se dieron a la tarea de volverse expertos en el uso de los celulares o de la televisión o de la computadora. Entonces la pandemia vino a agravar el problema de sedentarismo y el problema de sedentarismo también va de la mano con la obesidad. Y por otro lado también los trastornos en una alimentación desordenada que la venimos observando desde hace muchísimos años. Noticias 12, Darlene Tellez.